Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, el FMI, el FMI ha hecho un método para medir a las criptomonedas, lo nefasto que es el Bitcoin entiendo que para él o para ellos, de momento aquí el Salvador y el FMI tienen diálogo abierto sobre la deuda pública y Bitcoin, me hace una gracia esto del diálogo abierto, es como somos una pareja abierta entonces yo me enrollo con el Bitcoin mientras tú me dices que me meta con el dólar, el euro o el yen, o sea es como relación abierta, somos super guays, conversaciones continúan con el Salvador para lograr un acuerdo fiscal y reducir el riesgo de Bitcoin en el país de momento, con el Bitcoin a donde está, 26.000, 27.000, 28.000, pues vale, pero como suba 50.000, a ver qué cojones tú mantienes de diálogo las conversaciones no son un fenómeno nuevo, algunas no han acabado bien, claro, imagino, porque si a ti lo que te interesa es que no tengas Bitcoin, pues lógicamente mientras lo sigas teniendo, la conversación no va al sitio que tú quieres Julie Kozak, estos son directoras de comunicaciones, estos son gente, o sea, estos tipos de organismos supranacionales son los guays o sea, Europa lo dice, lo dice el FMI, lo dice el BIS, lo dice no sé qué, lo dice la ONU, lo dice tal, dice sí, pero bueno, ¿y estos de qué van? o sea, ¿quiénes ha puesto ahí? Bien, en el Salvador la consulta del artículo 4 concluyó en marzo de 2023, el personal continúa manteniendo un diálogo abierto con las autoridades salvadoreñas, se pone que el personal del FMI, sobre cuestiones técnicas y políticas para ayudarlas a lograr sus objetivos, especialmente cerrando brechas en áreas críticas, así como en avanzar en otros temas como la gobernanza económica y la transparencia, mantenemos debates regulares sobre estos temas. ¿Qué es esto? o sea, un debate, yo es que nunca he entendido lo que es un debate o sea, un debate es que tú me tienes que decir lo que tengo que hacer y yo lo hago porque normalmente cuando hay un debate, la idea es que debatimos y llegamos a una conclusión común pero es que últimamente no veo ningún debate de esos yo opino A, yo opino B, entonces no hay una solución AB o A más B partido de 2 sino que es o A o B pero bueno programas de financiamiento facilidad de servicio ampliado vale, que supone que puedes pagar tu deuda preocupación en el FMI y en la comunidad por la compra de los bitcoins destitución de los magistrados de la sala constitucional y el fiscal general a ver, tenemos que tener en un sitio sano lo suyo es la separación de poder pero en un sitio insano lo suyo es la concentración de poder porque al final sabe la quiere echar en la culpa soy una dictadura, tengo todo el poder en mi mano, perfecto ya sabemos que para bien o para mal tú eres el que tiene el responsable entonces te lo tienes que currar pero en un sitio insano que esté todo separado al final presionas a todo el mundo con lo cual lo tienes súper fácil de controlar o sea, una DeFi con pocos activos o sea, o es una CeFi o es un sistema centralizado que controlas con un regulador o la DeFi tiene que ser muy amplia porque una DeFi muy poco DeFi pues casi es peor la aprobación de Bitcoin como moneda de curso legal causó controversia se recomendó que se eliminase esta medida y se retiraran los incentivos ¿habrá acuerdo fiscal? pues seguramente sí cuando suba 50 o 60 mil, pues claro, ya está sobre los temas de las discusiones yo destacaría dos de ellos el ritmo y la composición de la necesaria consolidación fiscal y al mismo tiempo respaldar el crecimiento y a los segmentos más vulnerables de la población y el segundo, minimizar los riesgos derivados de la adopción de Bitcoin ¿qué riesgos? ¿qué riesgos? adopción de Bitcoin y instalación de cajeros pues a ver, ¿quién le importa la adopción de Bitcoin y el salvador? lo que lo importante es que se está haciendo por el artículo 33 que es uno de los mejores artículos que hay pero estamos llegando a un punto donde hay gente que dice la consolidación fiscal del salvador pobrecitos y en otros sitios se están cortando cuellos hay tan felices cuellos de happy flowers de tías buenas pues en Franfeas todavía te daría un poco más igual pero los juegos están todas buenas las rojas estas están todas buenas es que me parece todo ridículo sinceramente esta declaración es un claro indicativo de la determinación del gobierno salvadoreño de llegar a un entendimiento con el FMI claro, le interesa llegar a un entendimiento pero hasta cierto punto y el FMI poco o nada menciona el efecto positivo de Bitcoin en la economía coño, porque no le interesa porque mucha gente dice Santander Corporate Investment resalta en un incremento del 30% del turismo precisamente por estos cambios pues claro en fin ahora tenemos aquí otra cosa súper chula que aquí lo han hecho mejor todavía ¿vale? método para medir lo nefasto que es el Bitcoin FMI propone un nuevo enfoque para gestionar los riesgos de las criptomonedas enfoque CryptoRAM evaluar los riesgos cripto macroeconómicos comenzando por un método de árbol de decisión oye, pues está chulo esto la segunda fase se centra en cuantificar los riesgos relacionados con las criptomonedas dentro de una economía a través del mapeo de riesgo del país perfecto pero había que ver también los riesgos relacionados con otras cosas que igual no interesan el FMI ha introducido un enfoque entre tres pasos matriz de evaluación de riesgos criptográficos wow me encanta esto señala que las principales fuentes de riesgo para el sector externo provienen de los pagos transforterizos y la volatilidad del flujo de capital transforterizo pues claro porque a ver pero igual los riesgos no provee o sea, estos son las consecuencias igual los riesgos son del propio sector interno es decir, si tengo una divisa de mierda leas el peso argentino peso bolívar venezolano igual la gente decide llevarse la pasta a otro sitio llámame loco que no sé qué un dólar mil pesos argentinos que yo me acuerdo de un peso un dólar que yo soy mayor eso se llama memoria histórica pero no de la que les gusta a la gente el FMI propone un enfoque de tres pasos para combatir los riesgos criptos me encanta se inicia con la aplicación del método árbol de decisión como fase inicial este método se basa en evaluar la naturaleza macrocrítica de los criptoactivos dentro del contexto económico criptoactivos en la economía activos privados los creadores legales sí macrocrítica no macrocrítica vale exposición corporativa y retail exposición al sector financiero FLS canholes cap FLS todos los sectores incluidos sector financiero y tal bueno no lo entiendo la macrocraticidad vale una cuestión económica que incluye significativamente la gananza de pagos y la estabilidad interna o externa que voy a decir lo mismo si tú dejas de emitir papelito ya verás tú cómo se estabiliza tu economía o por lo menos tu tu moneda pero como no es así ¿con qué la vas a hacer? vale el enfoque de árbol evaluar si los criptoactivos se están utilizando de una manera que afecte significativamente al panorama económico del país y la segunda fase el énfasis se desplaza sobre la cuantificación de los riesgos relacionados con las criptomonedas dentro de una economía proceso de mapeo de riesgos del país importancia sistémica riesgo de crédito riesgo de concentración riesgo de liquidez riesgo de mercado riesgo operacional y riesgo regulatorio indicadores trigger implicaciones de riesgos opciones a la cabeza de la lista de vulnerabilidades se encuentran los de importancia sistémica la envidia la importancia de las criptomonedas y otros elementos dentro de la economía y esto se puede evaluar utilizando métricas como la capitalización del mercado de criptoactivos como porcentaje del PIB bueno, no está mal o el indicador es de adopción de criptomonedas el FMI desaconseja prohibir las criptomonedas no se combate el riesgo el tercer paso para mitigar los riesgos implica la evaluación de las criptomonedas desde una perspectiva global destaca la limitada disponibilidad de datos y marcos regulatorios para los criptoactivos cada vez hay más al utilizar una tabla y el enfoque de algo de decisiones el FMI recomienda que los gobiernos utilicen este método para las políticas cripto también puede evaluar las posibles consecuencias de la probabilidad de que ocurran y ha emitido una advertencia sobre la imposición de prohibiciones radicales a las criptos en colaboración con la Junta de Estabilidad Financiera mundial se supone publican conjuntamente un informe que aboga por medidas regulatorias específicas diseñadas para mitigar los riesgos inherentes pero no es gilipolleces aquí hay dos cosas tú calificalo como si fueran acciones y en los tenedores de cripto separa lo que son los activos de la empresa de los activos de los clientes ya está como en todos en todos en todos los lados bueno aquí dice aquí vamos a ver el organismo propone una herramienta su herramienta en el marco regulatorio de cada país riesgos para la estabilidad macro financiera aquí tenemos el documento vale vale que es un free download septiembre de 2023 únicamente están preocupados por lo de TR y demás pero bueno que se quede el chiringuito evaluación de los riesgos macro financieros de los criptoactivos un método para ayudar a los reguladores a detectar situaciones adversas en la industria de criptomonedas podría trasladar al sistema financiero global a ver es que estos siempre hablan de bitcoin eso es general o sea bitcoin es una parte del sistema al final es hablar de todo un poco la matriz de evaluación de riesgos de criptomoneda sirve para comprender una guía para comprender los diversos riesgos asociados con bitcoin y otros criptoactivos vale doble propósito ayudar este matriz CRAM bonito ayudar que los reguladores puedan contener los riesgos potenciales del sector de activos digitales y herramientas para identificar las áreas de riesgo dentro de un país vale bien escasa supervisión regulada mentira que a veces hay más no quiere que bitcoin encambien la regla nos ha jodido y recomendó que no otorgar estatus de curso legal estos se están currando un montón madre del amor hermoso bien pesados bueno pues si como todo al final llegamos a la misma conclusión oye nos hablan de nosotros luego les importamos y el salvador haciendo lo que les ha de los cojones y el resto aguantando estas gilipolleces mientras cortan cuellos por ahí sin ningún tipo de problema pero eso sí son muy inclusivos cortan cuellos y cuellas y cuelles un abrazo y hasta siempre y cuellos y cuellos